santa maría madre del salvador vuelve tus ojos hacia mi oración santa maría madre dolorosa te pido en este día que ampares mi dolor ven a callar esta pena ven a librar mi condena yo no puedo vivir esta vida de ahora dame fuerza señora para morir sufrir santa maría madre del salvador no te apartes de a mí cuando falte el valor y déjame morir morir por él morir por él y por su amor no 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 Gracias por ver el video